Es semana de selecciones y no sólo de la absoluta, porque tenemos también pendientes los partidos de la Sub-21, este jueves contra Kazajistán y el martes contra Malta, el primero en la línea y el segundo en Algeciras. Y pendientes de esa Sub-21 estamos también en el larguero. Hola, Santiago Valle, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Con presencia de jugadores del Barça en esta cantera inagotable de la Masía, tanto con Xavi el año pasado como con Hansi Flick, más si cabe todavía. Es una de las grandes sensaciones de la temporada en el Barça. Lleva desde 2013 en el Club Azulgrana, llegó como infantil, ha ido quemando todas las etapas en el fútbol formativo. El año pasado estuvo en casi todas las convocatorias de primer equipo, pero no tuvo tantos minutos como ahora. Él apostó por seguir, le vio Flick en pretemporada y en octubre ya podemos decir que es titular en el Barça de Hansi Flick. Es Marc Casado, concentrado con la Selección Sub-21 y que ya está en sintonía del larguero. Hola Marc, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy contento. Muy contento, ¿eh? Qué bien van saliendo las cosas, ¿no?, en este inicio de temporada. Sí, bueno, la verdad que contento de cómo están saliendo las cosas este inicio de temporada, sí. Eres un testarudo, afortunadamente, y has dicho, no, no, yo en el Barça de aquí no me muevo y quiero demostrar mis condiciones en el Barça. Y te está saliendo bien, ¿no? Sí, bueno, este ha sido mi sueño desde pequeño. Al final siempre había soñado en llegar al primer equipo del Barça, tuve la suerte de debutar y ahora la suerte de poder ser un jugador del primer equipo del Barça, como te digo. Joder, llevas ya unos años, ¿no?, en la cantera y no sé qué recuerdas de tu llegada al Barça, porque fíjate ahora tan de moda Iniesta, ¿no?, con la retirada Andrés Iniesta contando cómo llegó a la Masía y tal. Tú ya llevas, a pesar de tu juventud, ya llevas un montón de años ahí en las categorías inferiores, has pasado prácticamente por todas. ¿Qué recuerdas de cómo fueron tus primeros días ahí en el Barça? Bueno, yo llegué en infantiles al club y, bueno, lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, como te digo, es el club con el que siempre he enseñado a jugar y, bueno, se puede hacer realidad jugar ya desde infantiles y, la verdad, que muy contento. Oye, y vaya generación que está saliendo, ¿no?, entre ellos tú, pero desgraciadamente alguno lesionado, como tu compañero Omar Bernal, pero parece una cantera inagotable con jugadores de mucha calidad, ¿no? Eso no es casualidad, ¿cómo se trabaja en esa Masía, no? Sí, bueno, creo que desde el club se está trabajando muy bien. La cantera creo que siempre ha sido así, pero ahora están teniendo muchas oportunidades jugadores jóvenes, como Lamine, Kubarsí, como tú dices, Fermín, Gabi. Y creo que, como te digo, desde el club se ha hecho un buen trabajo desde pequeños y ahora estamos podiendo demostrar que tenemos el nivel para jugar también en la primera división. Y cuando te dice Hansi Flick, yo quiero que te quedes aquí, ¿qué te dice? ¿Cómo fue de, no sé, qué te contó el entrenador? Bueno, lo mejor es que el entrenador luego te demuestre su confianza con los partidos y con los minutos, ¿no? Pero él siempre ha querido que tú te quedaras en la plantilla, ¿no? En el primer equipo. Bueno, yo este año, este verano acababa contrato y cuando hablé con el club del tema de la renovación y tal, ellos me dijeron que Flick contaba conmigo, que me querían en la primera plantilla del Barça. Es verdad que, bueno, primero me quería ver en primera persona en la pretemporada, pero que lo que había visto de mí le gustaba y que confiaba en mí. Y a partir de ahí, pues, esa fue mi idea, de quedarme en el club y demostrarle a él que podía ser un jugador válido para el primer equipo. La pregunta del millón, Marc, ¿dónde te gusta más jugar? Ya sé que te gusta jugar, ya lo sé. Exacto, a mí lo que me gusta es jugar. Me da igual que sea de 8, de 6, de 10, de lateral, me da absolutamente igual. Yo lo que quiero es vestir la camiseta del Barça durante mucho tiempo y ayudar al equipo a poder ganar partidos y títulos. Y si tú fueras entrenador de Marc Casado, ¿dónde lo pondrías? Bueno, pues, no sé, depende un poco del partido. Yo siempre he jugado un poquito más atrasado en la posición de 6 y, bueno, es un poquito donde más cómodo me siento, por así decirlo, porque es donde siempre he jugado y ya tengo los movimientos un poco más claros ahí, pero, como te digo, disfruto mucho jugando en todas las posiciones del campo y creo que lo más importante es jugar. Claro, eso está claro. Oye, Santi, es verdad que celebra hasta, me dicen, hasta en los entrenamientos, las recuperaciones de balón, que es un loco del trabajo defensivo, pero también que le gusta mirar arriba en la creación de juegos. O sea, es un jugador muy completo, ¿no? Hasta en los fueras de juego que le pitan al Barça a favor, ¿no? Celebra en los partidos, le vemos celebrar recuperaciones y ya lo hacía también el filial, lo hace mucho Marc Casado, que además, él es un ejemplo del fútbol base, porque el año pasado, por ejemplo, estuvo en muchas convocatorias de primer equipo, pero no tuvo los minutos que esperaría un futbolista que esté en esas convocatorias. Por eso, yo quería preguntarle si en algún momento dudó de seguir en el Barça o hasta que no te echen no te puedes ir del Barça. Bueno, yo el año pasado, como dices, combiné bastante el jugar partidos con el Barça y las convocatorias con el primer equipo y, bueno, yo tenía claro que en el Barça te tienen que echar, como tú dices, y más cuando me dijeron que Flip confía en mí para poder ser jugador de la primera plantilla del Barça. Yo al final, el año pasado, como dices, nada, iba convocado con primer equipo e igual no tuve todos los minutos que yo hubiera querido, pero, bueno, también disfrutaba mucho jugando con el filial. Oye, y se habla mucho del nuevo libreto de Hansi Flick, de las cosas nuevas que ha aportado. Tú que llevas ya años entrenando en primer equipo, ¿qué ha aportado nuevo Hansi Flick a este equipo? ¿Qué notáis diferencia? Y una curiosidad, ¿le va bien con el español ya o todavía seguís hablando en inglés? No, no, seguimos hablando en inglés. Creo que está haciendo clases para aprender un poco, pero, bueno, es difícil al final cuando a una persona le cuesta un poco el español como nos costaría a nosotros el alemán. Claro. Pero, bueno, la comunicación es más o menos fluida en inglés y nos entiende más bien. Y, bueno, creo que prácticamente en el Barça siempre se ha trabajado muy bien y, bueno, fue así con Xavi y ahora con Flick, que al final creo que cada uno tiene un poco su idea, pero más o menos en el Barça siempre se acaba trabajando más o menos igual. Oye, cuando eras un niño, que casi fue antes de ayer, o sea, tampoco es que seas un gran veterano ahora con 21 años, pero ¿quién era tu referencia sobre todo en el Barça? O sea, que me imagino que siempre uno se fija especialmente en alguien, ¿no? Bueno, sí. Yo, como te digo, desde pequeño soy culé y al jugar de medio siempre me había fijado en los jugadores del Barça que jugaban en medio campo y más en la época que yo era más pequeñito que jugaban como Los Ángeles, esa gente. Sí, sí. Y, bueno, pues los de dentro un poco Xavi, Bussi, Iniesta, toda esa gente de dentro que flipabas viendo los jugadores. Tienes, Marc, crees, en tu opinión, que siempre es muy difícil hablar de uno mismo y es mejor que te juzguen los demás, pero para los que te conozcan menos, ¿crees que tienes un poco más de Xavi, un poco más de Iniesta o un poco más de Busquets? Pues no lo sé. La verdad que no lo sé. Ya se han hecho muchas comparaciones conmigo, que si Kimmich, que si Ara Bussi, Xavi, no sé. Sí, también, también. Yo no sé. Yo lo que tengo claro es lo que tengo que hacer cada partido, lo que tengo que hacer en cada entrenamiento para que las cosas puedan funcionar bien. De hecho, te llaman Kimmich en el vestuario, algunos, ¿no? Bueno, es la broma. Se hizo un poco la broma al principio y ya se ha quedado. Sí, te falta hablar alemán, ¿no? Eso es lo más complicado. Eso es lo más jodido, sí, sí. Oye, ¿y en la selección es muy distinto tu rol o es bastante parecido a lo que haces en cada entrenamiento y en cada partido con Hans y Flick? Cuando llegas con Santidenia, ¿te cambia mucho tu papel? Bueno, ahora es mi primera convocatoria aquí con la Sub-21, así que estoy un poquillo a la espera de... A ver qué te pide, ¿no? De a ver qué te exige. Exacto. No, sí que es verdad que hoy, de camino a Málaga, en el entrenamiento hemos hablado, me ha explicado un poco lo que necesita de mí y es bastante parecido a lo que quiere Flick de mí, así que eso es positivo, así voy a tener mucho más claras las cosas. Claro, claro. Has respirado, ¿no? Has dicho menos mal que lo que me pide se parece bastante a lo que me pide Hans y Flick. Bueno, no habría problema. Sí, sí, cambia un poco. Adaptarse un poco y ya está. Sí, sí. Oye, y tanto que habéis insistido muchos jugadores del Barça, no recuerdo si tú, igual corrígeme Santiago Valle o tú mismo, Marc, pero sí que ha habido varios jugadores del Barça que habéis insistido mucho en lo distinto que estáis trabajando, sobre todo este año, ¿no? Como que se trabaja mucho más, que la preparación física es mucho más exigente. Tú también has notado eso, sobre todo, además del método y del entrenador que es diferente, su discurso, pero ¿habéis notado especialmente eso? Bueno, creo que son diferentes maneras en trabajar, no sé si positivas o negativas, porque no soy especialista en esto, pero bueno, creo que el equipo ahora mismo se siente muy bien físicamente, con mucha confianza con lo que el míster nos pide y eso de momento no está haciendo ganar partidos, y esperemos que siga así. Y luego el siguiente paso es estar con Lamin y Amal en la absoluta también, ¿no? No estaría mal. Por ejemplo, bueno, con Lamin, con Dani Olmo, con Pedri, con todos los que hay ahí, que hay unos cuantos. Sí, hay unos cuantos, hay unos cuantos. Bueno, ojalá, yo de momento tengo claro que lo que me viene ahora son dos partidos con la Sub-21, después intentar hacerlo lo mejor posible con el club y ojalá llegue esa llamada de la selección absoluta. Es el mejor que has visto en tus años entrenando con los compañeros que vas viendo ya en el primer equipo. ¿Lamin está por encima de los demás para ti? Bueno, yo al final he coincidido con muy buenos jugadores en el Barça, pero bueno, está claro que Lamin lo que está haciendo con la edad que tiene es increíble. Ya no solo con la edad que tiene, porque si te dicen que tiene 25 años, igualmente flipas con lo que hace dentro del campo, pero con 17 años lo que está haciendo a mí me parece increíble y ojalá que siga siendo así. Que tiene cuatro menos, Santi, cuatro añitos de diferencia ahora mismo entre Marc Casado y Lamin Llamal. Y eso que Marc Casado es debutante, bueno, no debutante, pero tiene ficha de primer equipo por primera vez este año. Oye, él dijo, la última por mi parte, él dijo que se entendía prácticamente sin mirarse en el campo con Bernal, que ha sufrido esta lesión y que le va a mantener un año fuera de los terrenos de juego. ¿Has podido hablar con él? ¿Cómo está? ¿Si está animado? ¿Cómo está llevando este proceso que está en la fase inicial de recuperación? Bueno, sí, lo de Bernal está claro que fue duro para él y para todo el equipo. Cuando vimos ahí que se tocaba la rodilla, ya nos quedamos bastante preocupados. Hizo un inicio de temporada increíble y creo que ayudó mucho al equipo y estamos deseando ya que se pueda recuperar para volver a ayudarnos mucho. Ahora sí lo vemos día a día ahí en la ciudad deportiva que viene a tratarse con los fisios y con los cos. Y bueno, estamos cerca de él para que se sienta cómodo y pueda pasar un poquito mejor esta recuperación. Joder, y que se acabe la racha de lesiones, ¿no? Que especialmente, aunque hay un montón, fíjate, las últimas de Rodri y de Carvajal, pero especialmente con vosotros se ha cebado, ¿no? ¿Y de qué forma? Sobre todo la última tan grave de Bernal, luego la de Ter Stegen también, algunas otras musculares. Joder, tú que estás casi, bueno, no empezando, ya llevas unos años, pero ¿te preocupa ver tanta lesión cuando ves a algún compañero tuyo? Y decir, joder, ¿qué podemos hacer por mejorar esto? ¿El calendario? ¿La preparación física? Me imagino que viendo lo que ves en tu vestuario dirás, joder, ¿cómo se puede evitar? Bueno, está claro que ahora están, están habiendo bastantes lesiones y de gravedad, que es algo que duele de ver, sobre todo estos jugadores también ahora de la selección española que ganaron este verano la Eurocopa y bueno, duele ver esas imágenes sobre todo para ellos y bueno, creo que sí, que ahora mismo el calendario es apretado, creo que hay muchos partidos, pero bueno, es algo con lo que tenemos que lidiar y hay que trabajar para intentar lesiones posibles. Pues nada, Marc Asadó, nos acordaremos de esta entrevista con el jugador del Barça en el larguero, en la concentración en la que debuta con la Sub-21, con un futuro por delante de la leche y sobre todo además te coincide una semana en la que bueno, ya estáis clasificados, que son dos partidos para el europeo del verano que viene, pero con la clasificación en el bolsillo siempre da pie para jugar más relajado, para probar más cosas, ¿no? Bueno, sí, a mí seguro que estos partidos espero que me sirvan para conocer un poco al equipo, que algunos ya los conocía de convocatorias anteriores y de haber coincidido con ellos en el Barça, pero bueno, hay algunos compañeros nuevos que seguro que me adaptaré muy bien con ellos a la idea del míster, a ver qué necesita de mí y a ver si se lo puedo dar. Pues nada, seguro que será así. Y dentro de poco el Balón de Oro, Marc Casado, que parece ser que se lo van a dar a Vinicius, tú sí lo hubieras dado a la Minyamal, seguro, ¿no? Sí, para mí la Minyamal. Para Marc Casado la Minyamal, sin ninguna duda, compañero del Barça, en este caso de la absoluta. Marc, que tengas buen estreno con la Sub-21, gracias por estar en el larguero y que tengas una gran temporada con el Barça también. Muchas gracias, buenas noches. A ti, un abrazo Marc. Santiago Valle, pues nada, pendiente de otra de las perlas de la cantera del Barça, a ver qué tal ese estreno con Santi Edenia. No paran de salir, Marc Casado es la última, pero ya vienen pisando fuerte otros, así que es una fuente inagotable de talento la masía. Un abrazo Santi. Un abrazo, hasta mañana. Chao. Pausa y seguimos, venga.